Hola amigos, bienvenidos a un videíto más. Yo soy tu amiga Estelacat y es un gusto saludarte. Y bueno, pues el día de hoy les vengo a platicar sobre esta cremita que es la Glow to Shine de Saison, de esta línea My Moment. Y bueno, en días pasados yo les subí unos shorts y por ahí un TikTok en el cual yo les platicaba, o sea, que me había parecido esta cremita, pero pues yo les había yo comentado en modo sarcástico que no me había gustado y bueno, fue en modo sarcástico ese video. Y algunos de ustedes no me, como que no me agarraron la onda, no me comprendieron y creyeron que de verdad olía pues mala cremita. Y bueno, pues este videíto lo estoy haciendo para pues contarles mi experiencia sobre esta cremita. Realmente esta cremita huele muy rico, huele a caramelo con vainilla, tiene un aroma riquísimo, riquísimo chicas. Es un aroma muy, muy agradable y muy adictivo, sobre todo para aquellas chicas que les encantan los aromas dulces y andan buscando a lo mejor pues perfumitos o aromas a vainilla y a caramelo. Pues sin duda les recomiendo esta cremita, es una crema hidratante que se absorbe muy, muy rápido en la piel. Otra cosa que también me gustó mucho es que nos deja súper hidratada la piel y la deja muy suavecita. Aparte de que bueno, pues sí nos va a dejar llenas de brillitos. Vean yo por aquí les voy a dejar así como que un videíto para que vean cómo se ve uno pues lleno de brillitos. A mí parece esta cremita, o sea, está preciosa, está chula, huele bien rico, vale la pena. Tiene 180 mililitros de producto. Pues creo que para el verano va a ser una muy, muy buena opción. Porque pues luego muchas chicas andan buscando así como cremitas con glitters. Ya que pues para aplicarse en las piernas quedaría perfecta, o sea, está padrísima. Ustedes me preguntan si se las recomiendo. Claro que sí se las recomiendo, huele rico, hidrata súper bien la piel, deja muy suavecita la piel, no deja grasosa la piel. Deja unos brillos muy chulos y bueno, pues sí, sí se las recomiendo. Y bueno mis hermosas, pues eso sería todo por el videíto de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.